¡Hola a todos amigos! Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez hablaremos sobre las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores 2020-2021. En el video de hoy estaremos haciendo un breve análisis de las dos finales que se estarán disputando entre los equipos argentinos en la Sudamericana y luego en la Libertadores entre los equipos brasileños. Y luego estaremos sacando los favoritos que podrían ser los campeones según mi opinión. Bien, vamos a comenzar con el video hablando y repasando lo que viene siendo la final de la Copa Sudamericana. Por un lado tendremos a lo que viene siendo Lanús y por el otro será Defensa y Justicia. Ambos llegan a esta final habiendo eliminado a rivales muy duros. Por el lado de lo que viene siendo Lanús viene de eliminar a Bélez Arfiel y por el lado de Defensa y Justicia viene de eliminar a Coquimbo Unido. Ambos tienen equipos muy jóvenes en cancha y la verdad que ambos son favoritos a ganar esta Copa. Tanto Lanús que ya tiene una Copa Sudamericana y buscará repetir ese título y alcanzar su segunda Copa. Como Defensa y Justicia que es la primera vez que llega a una final internacional y buscará alzarse con su primer título de esta Copa Sudamericana 2020. La verdad que sinceramente por el juego que están expresando ambos equipos, por los técnicos y por el planteamiento y los jugadores que tienen. La verdad que se me hace muy difícil sacar un favorito. Yo hoy en día sinceramente por el rival que además venció en lo que venían siendo las semifinales. Creo que para mí el favorito podría llegar a ser Lanús. Ya que bueno tiene grandes jugadores como es el Pepe San, como es el Pepo de la Vega, como es Lautaro Acosta. Como por el otro lado también viene siendo Tomás Belmonte, entre muchos otros que la verdad se están fogeando bastante en el club. Y han conseguido un gran nivel futbolístico en estos últimos tiempos de la mano de Luis Ubeldía. Que a mi criterio es uno de los mejores entrenadores en cuanto a la forma que tiene de potenciar a los jóvenes. Y como les logra sacar provecho para que puedan rendir en un club como es Lanús o en cualquier otro. Y puedan llegar a disputar grandes partidos contra grandes rivales. Por el otro lado, bueno la verdad que Defensa y Justicia también creo que viene en un gran momento. Con un gran entrenador como es Crespo que también viene de sacarle bastante buenos resultados al equipo. En cuanto a los jóvenes y a jugadores que bueno han sido desperdiciados por clubes grandes. Y sinceramente en Defensa y Justicia muchos jugadores han encontrado su lugar para poder desplegar un gran juego. Ahora si, yo en mi caso si yo me tengo que decantar por un favorito claro como ya lo venía diciendo es Lanús. Y es por eso que para mi en el partido final que se estará disputando en Córdoba. Para mi el ganador de esta copa sudamericana 2020 será el club atlético Lanús. Y de esta manera llegará a su segunda copa sudamericana. Amigos, si les está gustando el video por favor les pediría que se suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo semana a semana. Además también si les está copando la idea del video por favor les pediría que den like. Así de esta manera me incentivan a mi a seguir subiendo este tipo de contenido. Además a partir de ahora ustedes podrán tocar el botón que dice unirse. Y allí podrán apoyar el canal económicamente con una módica suma de dinero en la cual hará que el canal siga creciendo día a día. También me pueden seguir en mis redes sociales como bytoff- en Instagram el cual es el sitio oficial del canal en el cual encontrarán noticias sobre fútbol y sobre todos los videos que voy subiendo semana a semana. Además también pueden seguir la página stefvisión- el cual es un emprendimiento familiar sobre la venta de armazones y lentes de sol ahí también en Instagram. Así que si les copa alguna de las dos páginas pueden seguirla tranquilamente los links están en la descripción. Muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Y ahora sí pasamos a lo que viene siendo el plato principal la final que se estará disputando de lo que viene siendo la Copa Libertadores de América 2020. Tendremos por un lado a lo que viene siendo el Santos que viene de eliminar a Boca Juniors por 3-0. Y por el otro tendremos a lo que viene siendo el Palmeiras que viene de eliminar a River perdiendo 2-0 en la vuelta y habiendo ganado 3-0 en la ida. La verdad que va a ser un duelo un tanto desparejo por como llegan los dos equipos. Yo creo que hoy en día llega mejor parado Santos con una base también de bastantes jóvenes. Un técnico que le logró sacar provecho en estos últimos tiempos. Si bien Santos había quedado descompensado por la ida de San Paoli. Tiene grandes jugadores como pueden ser Marinho, Soteldo, entre muchos otros que lograron sacarle el talento al equipo y lograron convertir a este Santos en un equipo que es bastante peligroso a nivel lo que viene siendo sudamericano. Por el otro lado yo creo que Palmeiras no llega de la mejor forma ya que bueno contra River la verdad no jugó un buen partido. Sinceramente en la ida lo hizo muy bien pero por errores propios de River y en la vuelta no jugó a nada básicamente. Fue a mantener el resultado que había ganado en la ida y la verdad que no mostró un juego muy bonito, deslucido y los jugadores que tenía sinceramente daban para mucho más. No tiene grandes renombres como puede ser el caso de lo que viene siendo Santos. Ninguno de los dos equipos tampoco tiene grandes renombres sino que tiene más juego colectivo y grandes entrenadores que le sacan un gran provecho a distintos futbolistas para lograr un equipo ideal que por algo estos dos logran llegar a lo que viene siendo la final de la Copa Libertadores. Ahora bien, en cuanto a lo que viene siendo mi opinión y los resultados que les fui mostrando, yo creo que el gran favorito a llevarse lo que viene siendo la Copa Libertadores de América será Santos ya que para mí será el nuevo campeón de la Copa Libertadores 2020. Yo creo que se impondrá sobre un Palmeiras que no viene muy bien en cuanto a lo que viene siendo el despliegue futbolístico y es por eso que si Santos juega de la manera que jugó contra Boca a la vuelta, creo que puede hacer un gran partido y lograr esa ansiada Copa Libertadores conseguiría su cuarta Copa Libertadores contra un Palmeiras que volvería a perder otra final luego de la que perdió en el 2000 con Boca hace 20 años atrás. De esta manera, en territorio brasilero, los dos gigantes del fútbol brasilero de lo que viene siendo la ciudad de Sao Paulo se estarán disputando un gran duelo en el Maracaná y para mí en conclusión el Santos será el que se corone nuevamente campeón de la Copa Libertadores de América 2020. Hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dar like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, déjenme en comentarios qué les parece a ustedes. ¿Quiénes piensan que van a ganar ambas copas? Los estaré leyendo allí en los comentarios. Nada, nos vemos en un próximo video. Cuídense. ¡Chau! ¡Chau!